La discriminación contra la mujer debe ser combatida con todas nuestras fuerzas. Debe ser combatida con todas nuestras fuerzas. Mi pregunta es la siguiente. Yo quisiera saber dónde encaja en su proyecto Ciudad Mujer las palabras expresadas por su asesor y mayor contribuidor, Ricardo Martinelli, en donde él se expresa de las mujeres como mujeres despechadas. También me gustaría saber, porque usted tiene tres, cuatro que vienen en televisión y sé que las mismas pasan constantemente dentro de las televisoras. Quisiera saber, puesto que tengo el conocimiento de que esto es muy costoso, que si no piensa usted que ese dinero sería mejor utilizado en otros fines y ya sean humanitarios, puesto que... He tenido la oportunidad de visitar varios colegios a nivel nacional que hay con la historia, con letrinas, con pisos de tierra y siento que realmente ese dinero debería ser mejor utilizado en el peso. ¿Qué piensa usted? Una respuesta para ti, Eduardo. La voy a decir por tercera vez. Un día yo conocí a un congresista norteamericano que era de los Peace Corps, de los Cuerpos de Paz. El hombre era un nervioso. Tenía una pasión de todo lo que hacía. Y yo le dije, yo con estos individuos de Cuerpos de Paz voy a hacer un programa. Un día haciendo unos pisos de techo, unos pisos y techo en Ibalá, en Chiriquín. Fui a dar un pisos y techo y terminé repartiendo celos. Pero mi celos era tan espantosa que yo no podía pasar delante de esta casa sin dar un pecho. Después nos dimos cuenta que esta gente tenía un serio problema de letrinas. Entonces yo dije, yo no voy a hacerle la letrina. Yo no voy a hacer seis letrinas. Y me fui a la embajada americana y le dije a los delegados de los Cuerpos de Paz. Yo conocí a este individuo y yo sé cómo ustedes piensan. Yo quiero que seamos socios en este programa de letrinas. Vamos a hacer un programa de letrinas que sea sostenible. Ellos me dijeron, vamos a trabajar contigo. Pero yo tampoco voy a hacer las letrinas. Las letrinas las van a hacer las personas beneficiarias del piso y techo. Tú le damos materiales y nosotros le enseñamos cómo hacer la letrinas. Ese programa piloto, yo fui a Washington después, fui a Washington y conseguí el plástico del Red Quarter, de los Peace Corps y iniciamos el programa piloto. Iniciamos el programa piloto en Vivalar. Y después lo hicimos, estamos haciendo, lo están haciendo porque hay un ejemplo de ministerio en cantitud. Pero logré lo que quería, que el programa fuera sostenible, que fuera institucional, que cuando yo me fuera al ministerio quedara. Y ahí quedó. Y a pesar de haber hecho el programa de letrinas más novedoso que yo conozco, por lo menos en esta y en otras administraciones. Vamos a crear una institución que se llama Ciudad Mujer. Una institución para mujeres atendida por mujeres.